Música Hola señoritas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este canal, Mujeres Hacking, Linux y Rock. Es un gusto para mí volvernos a encontrar nuevamente aquí en este espacio. Como todos sabemos, este es un espacio que pretende aportar para que las mujeres que quieran interesarse en el tema de la ciberseguridad, encuentren aquí un espacio en el que puedan obtener información. Aquí estamos intentando hacer demostraciones técnicas, hacer también reflexiones y charlas sobre lo que es las cuestiones de gestión, en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la seguridad de la información. Entonces, temas de auditorías o de cumplimiento normativo, por ejemplo. Yo soy Maragunta, yo soy una profesional de esta disciplina. Me da mucho gusto que estén acompañándome aquí en este espacio y como siempre, los invito a que me acompañen en esta vez. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, buenas tardes a este canal, en el que tratamos temas de ciberseguridad, seguridad de la información, hacking, Linux, etc. Mara Hacking, Linux y Rock. Esa es la intención de nuestro canal. Muchas gracias por estar una vez más aquí compartiendo con nosotros un poquito de conocimiento. Bueno, me da mucho gusto siempre recibirlos de vuelta aquí. Y bueno, muchas gracias de que están de nuevo aquí conmigo. El día de hoy vamos a tener un programa, una sesión bastante interesante. Este es un tema que, bueno, a mí todos los temas me gustan mucho porque me gusta mucho el tema de la seguridad, de la seguridad, ¿no? La seguridad de la información. Y son tantos los aspectos, como habíamos comentado desde el primer programa, que resulta, al menos para mí, y yo supongo que para quienes ya llevamos un tiempo en estas correrías, pues todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, pues es atractivo, ¿no? Es interesante. Entonces, pues, ahorita me di cuenta de que todos los programas se me hacen interesantes porque, pues, en efecto, me gusta mucho todo lo que hacemos aquí. Pero este, a ver, es muy particular y muy interesante por algo. Vamos a ver el día de hoy un tema que todavía no es tan, ¿cómo les diré? Tan, no es que no sea conocido. Yo creo que en el medio, al menos entre los que nos dedicamos a esto, pues sí, ya cada vez es más conocido porque se ha convertido en un framework, en un estándar, más bien, ¿no? Es un framework que poco a poco se ha convertido en un estándar, porque en sí, en sí, el framework no lleva mucho tiempo de haberse, de haber dado a luz, digamos. Y tomó un poco de tiempo que los profesionales se fueran adaptando y comprendiendo un poco el tema de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un framework bien, 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 bien especial, bien particular y que como muchos otros temas que, de lo que hemos estado desarrollando aquí en el canal, pues va, nos va a llevar varias sesiones, varias sesiones para que lo podamos, este, ir primero comprendiendo, o sea, lo que vamos a ver el día de hoy con, con Mitre Attack. Mitre Attack es el framework que vamos a ver hoy y que es un framework y un estándar bien especial, bien particular, te recomiendo mucho que pongas mucha atención, que captes la idea de lo que, de lo que propone el ATAC, porque nos vino a revolucionar el concepto, esa es la verdad. Este framework ATAC nos vino a revolucionar, nos vino a cambiar el mindset a la gente que, que, que trabajamos en esto y que practicamos esto. Y ahorita lo van a ver por qué. Ahora, es un framework muy extenso que puede resultar muy complejo y por lo mismo, este, es que ha costado un poquito de trabajo su, eh, que los profesionales empiecen a adaptarse. Miren, ahorita me, me, bueno, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña pausa para hacer, este, un comentario, eh, muy personal, porque me lo han comentado, a ver, bueno, son dos cosas, y que también lo quiero, de una vez desahogar y ya, pasamos a otra cosa. Eh, la verdad es que yo no me doy cuenta, de hecho hasta que veo los videos y que estoy, estoy editando me doy cuenta, eh, pero alguien si ya me, 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 me hizo, bueno, me han hecho el comentario, no porque sea molesto, sino, eh, pues porque llama la atención de que tengo un, una, eh, recurrencia y que yo lo atribuyo a que es una, una cosa más de nervios, ¿no? De estar aquí entre la cámara y platicando y exponiendo y platicándoles y esto que acabo de hacer. Soy muy tendiente a, a utilizar mis manos para hacer un montón de cosas en mi cuerpo, es decir, me toco mucho el cabello, me, 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 me toco la cara, me rasco aquí, me rasco acá, eh, luego me ando rascando, no rascando, sino más bien tocando, pero todas estas expresiones son más como una, una, como un reflejo más bien nervioso, ¿no? O sea, no es que yo tenga piojos, ni que tenga, eh, pruritos aquí en la piel y mucho menos. Siempre es, es más, luego, pues nada más es puro reflejo, eh. Ahorita que me toqué aquí, este, pues no da, ni, ni tengo nada, o sea, ni me da comezón, ni, pero es como algo, tengo que hacer con las manos mientras no esté haciendo algo aquí en el teclado. Por eso es. Entonces, voy a procurar que no sea tan recurrente para no distraerlos con todo eso, porque el otro día, tal vez me di cuenta que hago esto, y que parece que me estoy sacando los mocos. Entonces, este, pues no, no es eso, es un poquito de una cosa nerviosa. Y también respondiendo a algunos, cuando hicimos el programa del rock and roll, y que les platiqué yo aquí de mis correrías en el rock y todo eso, y que ven las imágenes que muestro yo aquí, este, en mi fondo de pantalla, que son chavas de, de esta estética del, del juego de, miren, ya voy, ya voy acá a tocarme, del juego de Cyberpunk 2077, que son chavas, este, se empoderan, que son chavas con una actitud así media rockera y, ¿no? Entonces, este, me han, me han preguntado, me han comentado que si yo, que si yo tengo tatuajes, ¿no? Y bueno, pues sí, respondiendo, sí, sí, tengo, tengo, nada más que no son tan visibles, aquí, pero les voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver, me voy a tener que mover porque está en la espalda. Entonces, a ver, a ver si aquí se ve, digo, no me alcanza a ver, voy a levantarme un poquitín, para ver si se distingue, espero que sí, espero que se haya visto bien el tatuaje, son unas, como ven, unas alas y por eso es que ustedes ven todos esos angelitos allá, ¿sale? Ese es el tatuaje que tengo y con eso tuve, la verdad es que duelen chingo y no. Bueno, de hecho ya tendré yo que, este, estarme haciendo algún retoque en este, ya me han recomendado, porque ya está perdiendo un poquito el brillo y el color, pero sí duele, sí, sí duele, sí la pienso, entonces ya veré si le hago, si le hago algo aquí a mí, a mis alas. Bueno, después de este chisme y pausa y para responder algunos comentarios, vayamos al tema del día de hoy, que es Mitre Atac, y esto es algo que me gusta mucho, pongan mucha atención, si ya han escuchado de Mitre Atac, pues padrísimo, si ya lo ocupas, platícame tu experiencia, platícame cómo te ha ido, cómo te has sentido, la verdad es que yo empecé a utilizarlo ya en la práctica, apenas hace un par de años, llevo dos años, o sea, tiene como cinco años que lo conocí, aunque el framework de Atac, si no estoy mal, debió haberse lanzado, ya el público, en 2014, 2015, por ahí, debió haber sido, y como les digo, ha costado un poquito de trabajo posicionar, pero ahorita lo van a ver, porque es complejo, o sea, sí es complejo, pero es una maravilla, es una maravilla, y si es Atac, o sea, miren, porque hay que por ahí quien lo pronuncia, A-T-T-A-N-C-K, no, no es de intención, es como, por ejemplo, la UNAM, ¿no? la UNAM son, es el acrónimo de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí, en México, para los que no son de México, es la Universidad Nacional, la universidad más importante, yo estudié en la Universidad Nacional, entonces, para no decir a Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, el acrónimo, el acrónimo es UNAM, ¿no? UNAM, entonces acá el MITRE ATAC, tiene esa doble función, es un acrónimo, y sí tiene la intención, de que parezca que dice ATAC, como ataque, en inglés, o sea, si tienes intención, o sea, no tengas miedo de pronunciarlo, como MITRE ATAC, porque sí he escuchado, hay a quien dice, MITRE ATT ANSEKA, que es como decir, U N A M, en lugar de decir UNAM, ¿no? U N A M, pues nadie dice eso, ¿no? decimos UNAM, entonces, este, igual ATAC, si es ATAC, ahorita lo vamos a ir dando, bueno, primero entendamos que es MITRE, el MITRE, este, es una organización, sin fines de lucro, de estas organizaciones, sin fines de lucro, que sí tienen fines, pues de orden como, político, ¿no? este, como un poco disfrazado, así nació, porque aparte es una organización, veja, MITRE, y MITRE nace en el, en el, en el MIT, por eso es MITRE, en el Tecnológico de Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿sí? en el famoso MITRE, ahí nace el MITRE, de, de ahí deriva, por eso pues MITRE, MITRE, y bueno, ahí salió, y vea, y cuando nace, es una organización, que fomenta, la investigación, en diferentes áreas, para apoyar, a algunos esfuerzos, que, que tiene sobre todo, el gobierno de los Estados Unidos, por eso les digo, es ese tipo de organizaciones, que tiene, como este sesgo, es un non-profit, pero, si tiene, algunos intereses, bueno, se ocurren los años, cincuenta, sesenta, ¿sí? es un, es una institución, una organización ya vieja, y que ha desarrollado, investigación, y, y, en algunos campos, de seguridad nacional, para el gobierno, de los Estados Unidos, pero es hasta, los dos miles, miren, yo creo que por el dos mil, pues sí, dos mil diez, dos mil once, por ahí debió haber sido, que, el MITRE, abre, un, un espacio, dedicado exclusivamente, a la ciberseguridad, y de ahí deriva, el, el, el attack, ¿sí? y que a mí me parece sensacional, o sea, esto que vamos a ver el día de hoy, este framework, es un framework, open source, es un, es un framework, abierto, de libre distribución, de libre uso, que es, lo más maravilloso del tema, ¿sí? entonces amigos, amigas, ahorita vamos a conocer, este, miren, ya voy a empezar a abrirlo, de hecho, este, realmente el MITRE, pues en este momento, para nosotros, no es tan relevante, les digo un poco la historia, y como nace, y esto, porque en realidad, lo que nos interesa, es, ir acá, miren, vamos a poner, MITRE, y ahí te sale, aunque aquí aparece con A, en realidad, se escribe así, mira, ATT, luego, el AND, ANPERSAN, ¿sí? y la CK, por eso es que, te digo que muchos, lo pronuncian como, ATT, AN, CK, ¿no? por el ANPERSAN, ¿no? por el símbolo del ANPERSAN, este, y por eso, porque como tiene el símbolo del ANPERSAN, muchos no, como que no agarran la onda, de que la idea es que sí, el acrónomo se pronunce como ATAK, de hecho, por eso primero nos apareció con la A, como se fue al ATAK, ¿sí? ¿sale? bueno, pues vamos allá, entonces, vamos a entrar a MITRE ATAK, ahorita no vamos a usar, eh, terminal de comandos, y estas cosas, nos vamos a dedicar a ver, el, el sitio, de ATAK, de MITRE ATAK, porque, porque es ahí, ahorita van a ver por qué, porque es ahí donde trabajas, ¿sí? entonces vamos a entrar, miren, vamos a entrar aquí, este, ya ustedes quieren investigar más a profundidad, acerca del MITRE, y bla, bueno, pues ya, es este, parte, que, vamos, yo sí, siempre sí se los recomiendo, o sea, mientras más bagaje cultural tengan, mejor, porque, cuando te hagan una entrevista de trabajo, tú vas a demostrar un conocimiento más profundo, si, si además sabes, bien lo que es MITRE, por qué MITRE abre esta área, MITRE como les decía, es una organización, que ha hecho mucho trabajo, y mucha investigación, en apoyo a actividades de seguridad nacional, de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, entonces, en esos años, en los mil diez, once por ahí, deciden abrir una unidad específicamente, para la ciberseguridad, que ya empezaba a tomar mucha relevancia, y ese grupo, de ciberseguridad, desarrollan, este framework, ¿sí? este framework maravilloso, que es algo de lo que, tú, ya como profesional, vas a empezar a utilizar, miren, este, a mí me costó, a ver, les voy a hacer en esta, a mí me ha costado mucho trabajo, que, y por favor, amigos, que han convivido conmigo, en, en mis, espacios laborales, anteriores, de cinco años para acá, pues no me la tengo, en la mano, porque pues, digo, no hay por qué, por lo que voy a comentar, es que, a mí, de, de los espacios laborales, en los que tuve, he tenido la oportunidad, participar, de los últimos cinco años para acá, que han sido tres, tres lugares, tres, este, empresas, en las que yo he participado, me ha costado un poco de trabajo, el que se comprenda el concepto, y que, y sobre todo, que se integre, o sea, que lo podamos hacer, productivo, y que podamos, ofrecerle a los clientes, un servicio, a partir de esto, ¿no? o, en otra, o en otra organización, en otra institución, donde yo trabajé, implementarlo, como un framework, de trabajo, de mucho apoyo, para las tareas de ciberseguridad, esto es lo que es, ATT&CK, ¿sí? es un framework, que si tú le sabes sacar jugos, o sea, si tú lo entiendes, y le sabes sacar el jugo correcto, te va a ayudar, a, a, a múltiples tareas, múltiples tareas, es algo de lo que tú, como profesional, estabas esperando tener, para poder, este, desarrollar, un montón de ideas, que igual tenías, pero, que, que, es muy complejo hacer, de hecho, está tan bien estructurado, que tú, eh, tienes maneras de usarlo, tanto, y aquí te lo dice, la propia, plataforma de, de ATT&CK, desde, si eres una empresa pequeña, con recursos limitados, y con personal también limitado, es más, si eres el único personal de seguridad, que tiene esa pequeña empresa, este, tú puedes usarlo, hasta si eres, una empresa internacional, con, ¿no? miles de empleados, también puedes usarlo, o sea, es tan flexible, tan interesante, tan, este, muy bien trabajado, que te puede dar, esa posibilidad, ¿sí? de sacar el provecho, y ya los demás, o sea, ahorita, ahorita, el día de hoy, esta sesión, solamente te voy a explicar, qué es, no me voy a dar tiempo, de otra cosa, y, luego vamos a ver, algunos usos, y luego ya, lo demás va a depender, de tu imaginación, como profesional, de la, de la seguridad, de la ciberseguridad, para sacarle juego a esto, ¿vale? Entonces, miren, MitraTAC, que es, es un framework, que se ha encargado, de desarrollar, eh, mediante la investigación, mediante, este, el meterse, el meterse, a, a la práctica profunda, de, de, de investigar, cómo son los ataques, cómo es que los atacantes, este, generan, sus maneras de atacar, cuáles son sus, sus, este, líneas, de ataque, en las que inclusive tú puedes inferir hasta, sus líneas de pensamiento, de por qué, atacar tal o cual, empresa, o tal organización, o tal gobierno, ¿sí? Y todo eso lo mapearon, este, en esto que es, este, el, ataque, ¿qué es el ataque? Es, adversaries, tactics, techniques, and common knowledge, eso es lo que significa, ¿vale? Adversaries, tactics, techniques, and common knowledge, fíjate, son técnicas, tácticas y técnicas, tácticas técnicas, y un, y un, eh, conocimiento común de adversarios, es decir, esta gente se dedicó a investigar, cómo se comportan los adversarios, los atacantes, y entonces definieron una serie de, tácticas, de técnicas, y de, conocimientos comunes, de, de haber comprendido, observado, investigado, cómo los diferentes grupos, que existen alrededor del mundo, de atacantes, profesionales, se desempeñan, ¿sí? O sea, y aquí tenemos inclusive mapeados, a la gran mayoría de los grupos, conocidos actualmente, alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, ¿tú has escuchado hablar alguna vez de, de grupos, ¿no? De grupos atacantes, este, sobre todo los famosos ATPs, el ATP 3, el ATP 18, el ATP 19, este, y hay un montón de grupos, y esos grupos están mapeados inclusive, desde qué, qué, qué países o regiones, en qué países o regiones han nacido, se han desarrollado, en dónde ya están infiltrados, dónde ya tienen células, qué grupos de atacantes están asociados entre sí, qué grupos están asociados, por ejemplo, a gobiernos, ¿no? Entonces, imagínate, está, está grande, entonces, vámonos por partes, para irlo comprendiendo, eh, el ATT se comprende, eso te lo vamos a ver hasta el último, porque es lo más robusto y lo que te puede volver loco, y no quiero que en este momento te vuelvas loco, ¿sabes? De matrices, inicialmente era una matriz, con la que trabajabas, eh, de un par de años para acá han desarrollado, y han ido actualizando, y ya existen una serie de matrices inclusive, eh, subdivididas, ahorita lo vamos a ver, ahorita que vayamos a las matrices, pero eso lo vamos a ver al último, lo que ellos descubrieron es que los grupos de atacantes, tienen una serie de tácticas, tienen, manejan una, una, una serie de comportamientos a los que se les llaman tácticas, ahorita lo vas a hacer en la matriz, es muy claro, se le llaman tácticas, ¿sí? Entonces tú conociendo todo esto, tú puedes, por ejemplo, emular, con todo esto que tú ya tienes aquí, tú puedes emular como, un ataque, a como lo haría un determinado grupo, ¿sí me explico? ¿sí? ¿por qué? porque ya tenemos las tácticas que ocupan, por grupos, ¿sí? no solamente ocupan tácticas, ocupan unas técnicas, también eso ya está mapeado, en la matriz, usan una serie de tácticas, y en esas tácticas ocupan una serie de técnicas, y sub técnicas, ¿sí? que ya están mapeadas aquí, mitigations, nos proponen, evidentemente, una serie de cómo, mitigar, todo, todo, todo esto que, a los que estamos expuestos, aquí están los grupos, y, lo que se refiere al, al conocimiento común, es esto, eh, los grupos, cómo se interrelacionan, de dónde surgen, dónde están, cómo los identificas, qué es lo que hacen, cómo se comportan, todo es lo que le llaman, el conocimiento común, el common knowledge, ¿sí? entonces, es, los adversarios, o sea, es decir, los grupos, de atacantes, sus tácticas, sus técnicas, y sus tácticas, y, la base de conocimiento común, que se ha podido recopilar, acerca de ellos, ¿sí? eso es, de lo que se trata, esto, entonces, imagínate, el, la capacidad, de conocimiento, que tú tienes, en este, en este framework, yo de cuando lo descubrí, y lo comprendí, y dije, wow, esto es lo que estábamos todos esperando, claro, ha ido evolucionando, y de hecho, tú puedes ya, de hecho, como les digo, desde hace unos 3, 2 años para acá, esto se ha convertido en un estándar, que seguramente, va a ampliarse, ya obviamente, obvio, pues también las marcas, ya se han ido montando, en este carro, ¿no? y diciendo, ah bueno, pues yo, te apoyo, en, en, ¿no? en, en este, en cubrir, esta parte, de la matriz, ¿no? de las tácticas, yo, acá defiendo muy bien, ¿verdad? ¿no? pues lo que hacen siempre, ¿no? como con las normativas, ¿no? que te dicen, ah yo te ayudo a cubrir, en la ISO 27001, este control, este control, este control, con esto, ¿no? y está bien, o sea, yo no estoy diciendo que está mal, nada más que, este, si hay una serie de, de herramientas tecnológicas, open source, que se desarrollaron específicamente, para que tú le saques provecho a esto, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, en otros, en otros, espacios, y si tú trabajas para una marca, que dice que ya se apega muy bien, a, a, a TAC, y que trabaja en eso, bueno, pues echarle un ojo, ¿no? a tu marca y ve, si en verdad, eh, nos ayuda, ¿no? a cubrir, a cubrir todo esto, entonces, vamos, vamos nos viendo, fíjense, ¿qué son las tácticas? miren, las tácticas, es este grupo, ya identificado, que tienen un ID, un nombre, y aquí nos, nos, una descripción de qué es lo que hace, vamos a ponerle, por ejemplo, el TA0043, que es el ID que se le dio, a reconocer, a reconocimiento, y dice que los servicios tratan de obtener informes, de recopilar información, este, para que ellos puedan, en sus, en sus operaciones, en sus planes futuros, que eso es algo que hacemos en el hacking, en nuestra primera fase del hacking, y del pentesting, pues, ¿no? hacer reconocimiento, ¿no? solamente ahorita, se los estoy mostrando, porque es más ilustrativo, verlo en la matriz, y ahorita la vamos a ver, las técnicas, estas son más, las técnicas, están adentro, de las tácticas, a ver, miren, antes de moverme, vamos por ejemplo, a reconocer, entonces, miren, aquí tenemos una, una, descripción, más amplia, de lo que es reconocer, de lo que es la táctica, definida como reconocer, y aquí ya tenemos, este, un poquito más de información, ¿no? aparte de lo que ahorita, nosotros acabamos de, de leer, que existen, en técnicas, que, los, los, este, adversarios, van mejorando, pues, con su actividad cotidiana, ¿no? se hacen recopilaciones pasivas, y también se hacen recopilaciones activas, etcétera, etcétera, ¿no? aquí, aquí lo, lo van viendo, y de hecho, aquí inclusive, está, vemos las, las fechas de creación y modificación, ¿no? de, de esta versión, y por ejemplo, aquí te dice, cuáles son las técnicas, que es lo que vamos a ver acá, que entran, en esta táctica, ¿sí? o sea, en esta táctica, adentro, entran una serie de técnicas, y en esas técnicas, además, hay una serie de subprocesos, de sub técnicas, ¿sí? eh, y estas son las técnicas, que entran acá, por ejemplo, scanning, scanning, activos, ¿no? este, bloqueos de escaneos de IPs, eh, escaneos de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? esas son, ya, las técnicas, bueno, que le corresponden, a esta táctica, ¿sí? bueno, si no voy a elaborar las técnicas, lo voy a hablar al revés, ¿sí? voy a ver, que hay 178 técnicas, miren, acá en las tácticas, me voy a regresar, nada más, súper rápido, son, 14 tácticas, las que están aquí listadas, 14 tácticas, y las técnicas, son 178 técnicas, ya identificadas y mapeadas, y 352 sub técnicas, ¿sí? entonces imagínate, todo el mundo de posibilidades, tú de análisis, que tienes aquí, porque esto te ayuda, por un montón de cosas, por ejemplo, si estoy haciendo hacking, si estoy haciendo un pentesting, y yo quiero hacer una emulación, de, de, de esta técnica, primero vamos a poner el reconocimiento, de reconnaissance, entonces yo me puedo referir aquí, y entonces empezar a ver, como un atacante de adeberas, un atacante real, un grupo de atacantes, de la vida real, que ya está reconocido, es como lo hacen ellos, para que entonces, yo intente hacer lo mismo, el objetivo, al que le voy a hacer el pentesting, ¿no? ¿sí? o si yo voy a hacer, una emulación de adversarios, que ese es otro servicio, dentro de los servicios, de ciberseguridad, ¿no? que es el, 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 adversary emulator, que es la emular, que soy un adversario, que no es lo mismo, ¿eh? yo sé, yo sé que los puedo estar haciendo bolas, porque no es lo mismo, hacer un ethical hacker, o un pentesting, hacer una emulación de adversarios, ¿sí? y, eso ya nos meten, en, en los temas de, de red team, y de blue team, ¿sí? entonces vean, vean, como yo se los dije, esto es muy amplio, entonces, tan solo las técnicas, son 178, más 352, que actualmente ya, lo que está más actualizado, que está mapeado, y aquí, ven, botnets, web services, ssh, authorized keys, que son cosas, que nosotros vemos mucho, en, en hacking, ¿sale? este, controles de, de mecanismos de abuso, de elevación, de, de controles, eh, bueno, aquí, me voy a detener un poquito, antes de irme a las matrices, ¿sale? tanto las técnicas, como las tácticas, ya están mapeadas, en la matriz, en las matrices, pero antes de irme a la matriz, primero, quiero que veamos, cómo se mapearon los grupos, ¿sí? entonces, dentro de las investigaciones, que se hacen, los grupos fueron seteados, y relateados, de acuerdo a su actividad, intrusiva, fueron traqueados, y nombrados, bajo, un, un lenguaje común, ¿no? de seguridad, entonces, esto ya se ha aceptado, por toda la comunidad internacional, por eso es que esto ya se volvió un estándar, entonces, fíjense, ustedes tienen conocimiento, quienes venden APTs, eh, como dispositivos, pueden choquear aquí, porque se llaman igual, ¿no? este, muchos grupos reciben el nombre de APT, ¿sí? porque son esos, son persistentes, son atacantes persistentes, que, 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 que esa es su, su característica, entonces, miren, si ustedes ven acá, de este lado, tengo un overview, de varios de los grupos, admin, arroba, 338, es el nombre de un grupo, apt-c36, es el nombre de un grupo, y todos los que ven acá, como apt1, 12, 16, 17, 18, 28, 29, hay unos que son más famosos, que otros, ¿sí? uno, acción, el Black, Black Oasis, Black Tej, Black Mockingbird, Bouncing Golf, este, ya hay aquí unos que son, Cobalt Dude Group, ese es uno muy, muy, muy famoso, ¿no? el, el Cobalt Group, el Dat Caracal es otro grupo, y así, todos esos son, acá están, los nombres de los grupos acá, lo que, aquí lo que les voy mostrando, y aquí, ya con, sus definiciones, sus características, ¿sí? miren, por ejemplo, aquí, el primero que vimos acá, de admin, arroba, 338, aquí, nos aparecerían, ¿qué otros grupos están asociados a este grupo? ¿qué otros grupos tienen, un vínculo, conocido o no? o que puede ser, ya sea que porque, en efecto, en las investigaciones, ha resultado que tienen un grupo, un vínculo real, o que ya sea que tengan un vínculo, por la manera en que se comportan, o, porque algunos grupos, hayan agarrado, intencionalmente, algunas de sus técnicas, para ellos también hacer, su, su propia función, maliciosa, ¿sí? ese es a lo que nos referimos acá, con los grupos asociados, ¿sí? y aquí está su descripción, miren, por ejemplo, vamos viendo el primero, este admin, 338, 338, y aquí nos dice que es un, esto, les recuerdo, esta descripción, esta información que tenemos aquí, es resultado de una investigación, que la gente de Mitre, de ciberseguridad, hizo, a través de varios años, ¿sí? Entonces, este, por eso es que tenemos esta descripción, este conocimiento, dicen que este es un grupo basado en China, ¿sí? es un, 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 un cyber threat group, es un, un, un grupo de, de riesgo cibernético, sus principales objetivos primarios, fueron, perdón, aquí ya me voy un poco, fueron, organizaciones, este, dedicadas a, a, a cuestiones financieras, económicas, a, a, a tratados políticos, típicamente utilizando, fíjense, rats disponibles públicos, como puede ser, Python Blee, esto es un, como, utilizado, como, un backdoor, eh, non public, ¿no? Es decir, un rat es, un, un, una herramienta, de acceso remoto, es un rat, ¿sí? Y lo que, como fue conocido este grupo, o en sus orígenes, como dice aquí, es utilizando, estos rats, porque hay, unos rats, que están, disponibles públicamente, ¿sí? Yo, nosotros utilizamos mucho esos rats, cuando tratamos de ganar, eh, acceso remoto, una vez que ya entraste, a, eh, el, al, al objetivo, ¿no? Entonces ya empieza a mantener, este, una comunicación, para, pues, ya tener, ya tu, tu, este, tu comunicación remota, con el dispositivo, que ya lograste, este, vulnerar, ¿sí? Ya solamente es un, uno, de los que hay, porque hay otros rats, otros, herramientas, de acceso remoto, que sí, eh, están en el mercado negro, que son muy poderosos, y que tú puedes adquirir, ¿no? Ahí en la, en la dark web, ¿sale? Y así, obviamente no voy a ver todos, ahora, nada más les estoy dando un ejemplo, porque pues ya, pues el tiempo es finito, y lo que quiero es mostrarles, la matriz, pero primero, sí quiero que entiendan, a qué nos referimos, con los grupos, por ejemplo, este, miren, un APT12, tiene todos estos grupos asociados con él, identificados, como asociados con este grupo, este, eh, este también, eh, es un grupo chino, aquí es, miren, este por ejemplo, el Blind Eagle, eh, bueno, más bien, el APT C36, está asociado con Blind Eagle, y es, sospecha, se sospecha que, que, que es un grupo de, espionaje de Sudamérica, que muy probablemente, ocupe, eh, sus primeros objetivos, fueron, eh, objetivos de instituciones del gobierno colombiano, ¿no? Y así, así, eh, ¿qué tal, qué les parece? Entonces, esto está maravilloso, es una fuente inagotable de, a donde te puede referir para, para hacer investigación, ¿a qué te puede hacer? Te puede dar para todo lo que haces en Threat Haunting, en, 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 en Adversary Emulator, como emuladores adversarios, si tú tienes un equipo, un, un Red Team, pues puede referirte acá para saber cómo, más o menos hacer ataques con tu equipo de, de Red Team, o al contrario, si tú eres un Blue Team, pues referirte aquí, para saber cómo poder defenderte, en caso de que alguien tenga un ataque de este, de, cómo lo haría un grupo de estos, o si tú vas a hacer una investigación, un Cyber Intelligence, una investigación de tipo Cyber Intelligence, bueno, pues aquí tú puedes referenciarte también un montón, de fuentes, de cómo puedes hacer tu investigación, si me explico, todas las posibilidades que puedes hacer acá, ¿sí? Entonces, miren, vamos a conocer, la matriz, la matriz básica, de esa matriz, actualmente ya se hicieron unas, se adaptaron, unas matrices, ¿sí? Y luego les voy a dar unos ejemplos, de cómo se utiliza, para terminar, entonces vamos a la matriz, ¿sí? Hay una matriz básica, que es esto que ustedes ven acá, la Enterprise Matrix, ¿sí? Pero, en los últimos años, se han hecho unas adaptaciones, muy interesantes, para que, dejen acá, me muevo un poquito, porque pueden ver, ¿sí? por, una, una pre, una pre-matrix, que ahorita vamos a ver, cómo es que se utiliza, y, unas matrices, específicamente, adaptadas, para, si tú te estás, tratando de ver, desde un entorno, puramente Windows, un ambiente, puramente Max, un ambiente, puramente Linux, un ambiente, exclusivamente, para Cloud, para Network, y para Móviles, ¿sí? Esto, hasta hace dos años, no era así, hasta hace dos años, solamente era la Matrix, y una manera, tiene una, unas funcionalidades, bien, bien, bien interesantes, de utilización, aquí, en, en esta, en esta página, ¿sí? Este, ahorita te voy a mostrar, este, aquí tenemos la Matrix, ¿sí? entonces, si la vemos así, perdónenme, si la, si la vemos así, es un poco, pues, confusa, porque yo me tengo que mover para acá, y para acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que, son, son catorce, catorce técnicas, y más de ciento setenta, eh, catorce tácticas, perdón, y más de ciento setenta técnicas, más sub técnicas, entonces, es una locura para verlo así, en, en la, en la Matrix, entonces, una manera de, de, de hacerlo así, como, de poderlo ver, más cómodamente, es, yéndonos aquí, al, al, al navigator, ¿sí? Este navigator, sí, siempre ha existido aquí, en, en la plataforma, para que, ya tú puedas, ya, tener, una herramienta, usable, todo lo que vimos acá, que es la narrativa, de, que son las tácticas, que son las técnicas, que son los grupos, bueno, esa es toda la parte de conocimiento común, referenciable, a donde vamos a, a ir a, a leer, y conocer, y movernos, ¿vale? Pero para verlo de una manera así, global, eh, nos vamos al navigator, de, de que tiene, eh, aquí la plataforma, esto también es muy nuevo, hasta, hasta, como les digo, hasta hace, año y medio, tú le dabas al navigator, y te sacaba la matrix, entonces aquí ya, ya es, más, ya lo están haciendo más robusto, porque mira, tú puedes crear aquí un nuevo, una nueva, este, matrix, una nueva, un layer, una nueva, plantilla, o puedes abrir, una plantilla existente, que tú ya hayas, realizado, y que hayas guardado, la puedes abrir, o puedes crear una nueva, a partir de una, preexistente, o puedes customizar, una creación, del navegador, ¿sí? Entonces aquí, lo que nosotros vamos a abrir, pues es una nueva, ¿sale? Y le vamos a decir que, una enterprise, que es, la matrix, grande, conocida, la, la completa, ¿sí? La, la enterprise matrix, entonces, aquí está, miren, aquí ustedes ya pueden ponerse a trabajar, es con lo que vamos a empezar a hacer, en la siguiente sesión, que ahí tengamos, de Mitre Attack, vamos a empezar ya, a, a navegar, lo cual son las opciones de, de aquí, del navigator, como pueden ver, aquí tiene muchas opciones, para que tú puedas ir armando, fíjate, fíjate, lo que vamos a ver aquí, aquí arriba, están las técnicas, las, las tácticas, las 14 tácticas, entonces, está distribuido así, aquí arriba, en la cabecera, están todas las tácticas, las 14 tácticas, ¿sí? Y, cada táctica, como vimos, hace rato, en la plataforma, la primera es, reconnaissance, ¿no? ¿Sí te acuerdas a que lo vimos, ¿no? y que vimos, que adentro de reconnaissance, hay, una serie de técnicas, en, y aquí te lo indica, aquí ya es mucho más cómodo, que verlo, ya por eso, les decía, que ahí nada más les iba a mostrar un poquito, cuál es la distribución, pero aquí es más cómodo, ¿por qué? Porque aquí, te mismo te dice, reconnaissance, adentro de, de esta táctica, existen 10 técnicas, ¿sí? Entonces, fíjense, en la táctica, reconnaissance, tenemos 10 técnicas, de esas 10 técnicas, la primera es, el active scanning, hacer un active scanning, por ejemplo, es lo que hacemos, cuando utilizamos en el mapa, ¿sí? Así es, ahí lo que estamos haciendo, son escaneos activos, ¿por qué? Porque estamos atacando, directamente al objetivo, cuando son, este, actividades pasivas, no atacamos directamente al objetivo, hacemos otro tipo, otro tipo de actividad, ¿sí? Cómo hacer investigación, acerca, por ejemplo, de la empresa, o de la página, que vamos a atacar, ¿no? este, gator victim host information, ¿no? En lo que les decía, recopilación, de información, de ese host víctima, ¿no? Que no necesariamente es activo, eso podemos entrar, a las fuentes OSINT, que también ya vimos, ¿sí? Y que ya ven, ahí es donde ya se empieza, a agarrar toda una forma, del por qué estamos haciendo así, nuestras clases, ¿sí? Este, entonces, eso, por ejemplo, es lo que obtenemos, con, por ejemplo, con esas actividades, en los SINT, hacia esas investigaciones, luego, gator victim identity information, obtener, recopilar, información, de la identidad, de nuestra víctima, y así, entonces, y adentro, si yo le doy aquí, a active scan, aquí está, miren, aquí me, me sale, la, los, sub técnicas, ¿sí? Este, aquí me dice, que aquí, tiene dos, sub técnicas, y aquí, no se, no se alcanza, pero si tú lo estás viendo, también conmigo, en tu, en tu máquina, porque aquí se ve, muy, 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 opaco, tú no se alcanza, pero aquí, dice active scan, y aquí, entre paréntesis, tiene que son dos, o sea, las sub técnicas, que son estas dos de acá, ¿sí? Scanning IP, Blocks, y Vulnerability Scanning, que es lo que les decía, que puede ser, en Vulnerability Scanning, pues puede ser un Enemap, o lanzar una herramienta como, OpenBus, o como Nesos, etcétera, ¿no? Y así, por ejemplo, aquí, Gathering, Victim Host Information, nos dice que tiene cuatro, entonces, yo le doy acá, me tiene que aparecer los cuatro, aquí están, Client Configurations, Firmware, Hardware, y Software, ¿sí? Yo le puedo volver a dar acá, para que me lo cierre, igual acá, y ya me cierra esto, los que pertenecen a este, ¿sí? y así, nos vamos, ¿y qué ventaja es esto? Porque miren, fíjense, esto es muy interesante, eh, vamos a seguir con Reconocings, para, porque miren, acá, si yo me muevo, miren, acá van a ver que hay unas que tienen un montón, esta de aquí, vean todas las técnicas, eh, que tiene adentro, ahora imagínense, que además aquí tienen, subtecnica, entonces el mapa se nos puede hacer, una locura, y de aquí yo me muevo para acá, para que vean, que están aquí, todas, las tácticas, Persistence, Privileged Escalation, Defensive Evasion, Credential Access, Discovery, Lateral Movement, Collection, es decir, si lo ven, todas son actividades que ustedes ya han conocido de alguna manera, en otro tipo de frameworks, como por ejemplo la cadena de, de la muerte, ¿cómo se llamaba?, el, el Kill Chain, ¿no?, Attack, a muchas de estas ya existen ahí, ¿no?, entonces, eh, para que esto no se nos vuelva ahorita una locura así total, vámonos por partes, ¿no?, como dirían, el buen Jack, entonces, miren, Reconocence, si yo le doy aquí, a Reconocence, eh, ya me, 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 me captura, si ven, acá no lo, no lo tengo capturado, entonces aquí ya me captura, todos los, las técnicas, es, todo lo que vimos acá, ¿sí?, entonces, esto puede ser, como yo les decía, este, una, una situación un poco, este, eh, compleja, ¿sí?, y abrumadora, y entonces, para que no se nos resulte tan abrumador, pues nos vamos a ir poco a poco a, a conocer, ahorita lo importante es que vean de qué se trata, qué es, que vean, a mí sí, francamente a mí sí me, me, me causa una impresión, bien grata, bien, a mí sí me impacta mucho el trabajo que han hecho estas, estas personas, eh, al brindarnos todo esto, ¿no?, al tener, toda esta posibilidad, porque, eh, de repente te puedes perder en todo el mar de, de posibilidades que tienes acá, ¿no?, eh, este, como le digo, es el navigator, vamos a, bueno, pues aquí tengo un montón de opciones, de cómo poder, este, trabajar con, con, con la matrix, y, a ver, miren, vamos a ver si podemos ver, a ver, déjenme ver, se va a decir, por ejemplo, esta de en Denver, a esto, miren, este nos lo muestra acá, ¿sí?, donde, donde, el cambio fue acá, abajo, ¿sí?, y entonces, por ejemplo, miren, aquí, lo tengo en network, y, este, aquí las, 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 ¿cómo se llaman?, las tácticas, este, cambian, aquí comienza con initial access, hay una técnica, ejecución, hay una técnica, hay dos técnicas, defensivation, ¿sí?, y, si ven, pues aquí ya está más recortada, porque está específicamente pensado como para, que tú te imagines cómo, tú puedas emular cómo hacer el ataque a red, ahora si yo le doy, por ejemplo, vamos a, no sé, Windows, vamos a poner Windows, aquí ya se movió, ¿sí?, entonces, este, abajo están las técnicas y técnicas representando, el, la, la Matrix Enterprise, aquí contiene información, específicamente, de lo que ocurriría en una plataforma Windows, entonces ya la, ya la segrega, ya no la, nos aparta todo lo que tiene que ver con Macs, con Linux, con Cloud, con Network, y se enfoca solamente en mostrarnos, lo que puede ocurrir en una plataforma de Windows, ¿sí?, si lo movemos acá a Linux, pues ahí se va a mover, ¿no?, y así, ¿ven?, entonces, como pueden ver, la verdad es que es muy interesante, muy, 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 muy interesante, y acá, algunas de las posibilidades, que, en qué podemos trabajar, esto solamente es, algunas, ¿eh?, mapeo de controles defensivos, como lo que les decía, titulares, un, un Blue Team, búsqueda de menas, es decir, threat hunting, acá, a partir de aquí podemos hacer threat hunting, detección de investigaciones, lo que les decía, este, eh, cyber intelligence, actores de referencia, integraciones de herramientas, porque también eso, hay una herramienta que se llama caldera, que es la que se diseñó para que nosotros podamos darle una funcionalidad a partir ya de una herramienta específica tecnológica, y intercambio, actividades de pruebas, de penetración y de equipos rojos, ¿no?, de Red Teams, que les decía yo, todos, como pueden ver, si a ustedes no les maravilló, bueno, pues entonces no, no compárate conmigo, no, yo creo que si a ti te interesa realmente, este, miren, por ejemplo, ahí a la Lucifer no le maravillo, por eso ya se va, este, no, pero, si eres un profesional de este, yo creo que entenderán, el, ya no, no tengo ni palabras, la maravilla, el portento, las grandes posibilidades que puedes obtener con una herramienta como esta, ¿no?, a mí sí me maravilla, a mí sí me encanta, y estoy por iniciar, espero, 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 un proyecto, en el que voy a empezar a proponer trabajar, algunas cosas a partir de, del MitreTag, ya les iré platicando, en las siguientes sesiones que tengamos de MitreTag, este, cómo es que, vamos a poder ir implementando cosas, ¿sale?, bueno, les agradezco mucho, como siempre, yo soy Marabunta, estamos, este, aquí en este canal, eh, y bueno, pues, ya saben, pueden contactarme, y dejarme sus comentarios, hacerme sus preguntas, este, y todo lo que quieran, ¿no?, comentarme, ya saben, aquí abajo, en los comentarios, también ahí está la descripción, de, del, del programa, mi cuenta de correo, búsquenme en Linkedin, me siguen llegando, y me parece bien, yo no tengo problema, la gran mayoría de los comentarios, y las dudas, y todo esto, me están llegando por mi Linkedin, está muy bien, este, en Instagram, búsquenme, los que usan Instagram, la verdad es que sí, le tengo un poquito abandonado, porque no le, sigo sin agarrarle la onda a Instagram, es más, hago la, el help me, público, si alguien tiene la, las ganas, y las posibilidades, y el tiempo, como para, ayudarme a comprender, cómo manejar Instagram, de entrada, les pido help me, porque yo no lo sé manejar, hasta el momento, no he sabido, sacarle provecho a esa plataforma, ¿sale? para difundir esto del canal, y bueno, me ayudan mucho, se suscriben, ya saben aquí, aquí abajo, inclusive está, el logo, en la, en la esquina inferior, del pingüinito, para que se puedan suscribir, ahí directamente, denme like, los likes, ayudan mucho, ayudan mucho, 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 para que pueda crecer el canal, y, pues hay que compartir, ¿no? Comparte en tus redes sociales, comparte con tus amigos, con tus amigas, coméntales, pues que estamos, vean por ejemplo, este tipo de temas, como lo que vimos hoy, si de verdad te atrapó, ayúdame a difundir, porque mi tren, no es tan conocido, todavía no es tan adoptado, y yo te voy a ayudar, a cómo lo puedas adoptar, y adaptar, a tu plan de trabajo, de seguridad, ¿vale? Bueno, muchas gracias, por haber estado conmigo, los espero en la siguiente, hasta la próxima.